Bueno, hoy estamos aquí en el Parque de la China recordando al Príncipe de la Canción con todos sus grandes éxitos. Aquí está Anel firmando a unos autógrafos, ahí la vemos atrás. Ahí está también José Joel. Vinieron muchos fans, están llevándose el recuerdo, tazas, discos. Todo el mundo está trayendo sus discos. Y bueno, me encontré con un amigo de hace muchísimos años que trabajamos, porque trabajamos en la industria, mi queridísimo Jorge. Ya más de 40 años en la industria. Sí, pues ahora sí que me tocó venir a darle un homenaje póstumo a nuestro querido José José. Aparte de que aquí en el Parque de la China las vialidades tienen el nombre de algunas de las canciones famosas de José José, pues como dices, vino gente a recordarlo, a traer sus discos, a cantarles las mañanitas, porque hoy cumpliría 76 años nuestro querido José José. Él nació un 17 de febrero del 48. Desgraciadamente se nos fue un 28 de septiembre del 2019. Pero pues todavía sigue vigente, como se lo dije yo a la propia Anel. Y las cifras y las plataformas no dejan de mentir. En Spotify, afortunadamente, un José José cuenta con más de 9 mil millones de seguidores mensuales. Entonces escuchas. Entonces eso te da la magnitud que todavía tenemos como artista. Y lo vigente que sigue todavía José José. Es que no recuerdo otra gran voz como la de José José. Bueno, Luis Miguel, que es el que está vivo ahorita, pero ese tono que tenía, ese pulmón que tenía José José, hay muy pocos. ¿O quién más recuerdas tú? Bueno, mira, sí, yo pienso que en la historia musical, sobre todo de México, se ha hablado de muchos cantantes. Un Pedro Vargas, por ejemplo, ya hablando de antaño, fue el tenor de la canción o el samurái de la canción. Él fue un gran cantante, pero no, perdón la memoria de don Pedro, no con el carisma y con todo el ruido internacional que tuvo completamente José José. Sí, efectivamente, recientemente o ya en los últimos 40 años está un Luis Miguel, que de repente se nos apaga y ahorita, por ejemplo, hace unos meses regresó muy fuerte. Pero bueno, también el caso de José José fue un cantante que de 1969 a finales del milenio pasado brilló con luz propia, o sea, brilló más de 35 años. Y como tú lo dices, aún lo vemos en plataformas digitales y todavía en la venta física, lo comentábamos hace rato fuera de cámaras, se encuentran vinilos ya en este regreso del vinilo, que están en muy buenas posiciones en venta de José José. No me imagino cuántas anécdotas has de tener, ¿trabajaste más de 25 años con él? Sí, yo lo conocí en un homenaje a Vicky Carr en 1989. Desde esa época, curiosamente, nos volvimos amigos. Él me tocó el hombro, me confesó que estaba nervioso, le dije que tú tranquilo, la señora Vicky Carr te va a agarrotar, es una profesional. Efectivamente, subió a una cantada, subió a la cantar el Análise del Olvido con Vicky, bajando luego, luego me dio un abrazo, me dijo hermano. Y de ahí tuvimos la suerte de encontrarnos, porque yo estaba en CBS, él estaba en BMG, y de ahí nos empezamos a frecuentar en masivos de radio. Y luego, la diosa fortuna nos permitió que en 1997, yo llegara a BMG y me tocara trabajar su catálogo. Y del 97 a la muerte de él, pues precisamente hoy traje un disco de oro por el disco de El Príncipe de la Canción. Así sencillamente lo quise poner en ese homenaje, incluso con consentimiento del propio José José. José José ya sabía que tenía cáncer, y nosotros todavía, en combinación con él, hicimos este compilado y un disco de vinilo, una caja de cinco vinilos, que trae esas 40 canciones que trae este disco que acabamos de entregar, disco de oro, y otras 15 canciones más, porque él cumplía 55 años de carrera cuando sacamos este producto. Oye, Jorge, yo he visto poca gente con la sencillez que tenía José José, porque yo me acuerdo de muchas ocasiones que me tocó ir a las conferencias, a presentaciones, a conciertos. Era un cuate que se quedaba a firmar hasta el último que se formaba. Y decía, qué paciencia de José José, porque yo, uno que lo veía nada más dice, bueno, qué paciencia tiene este cuate. Sí, no, 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 a mí me, como dices tú, tengo muchas anécdotas. Él, para citarlo a algún lugar, lo citábamos con mucho tiempo de, este, que nosotros mismos decíamos, ok, te vamos a, vas a empezar a las dos de la tarde, pero llegas una, una hora y media antes a las oficinas, porque él, desde que llegaba a la oficina, desde la recepcionista, la persona que limpiaba en las oficinas y los empleados, se sacaban fotos y fotos. Es más, desde, desde la recepción llegaban las oficinas de otras, este, compañías, llegaba la gente y él no se negaba a la, a la foto, al autógrafo. Entonces, este, pues sí, se tardaba 30, 40 minutos para llegar y ya, este, empezábamos a hacer lo que en ese momento requeríamos, a lo mejor una selección de canciones, a lo mejor una conferencia de prensa, a lo mejor una firma de autógrafos, que, que de repente me tocó alguna vez en Parque Delta, eh, darles a ustedes, los periodistas, su espacio, sus 5, 10 minutos para que lo entrevistaran, y luego se dedicaba a, a, a firmar autógrafos, en esa ocasión que, Parque Delta, empecé, el, el, la cita era a las 6 de la tarde, nosotros terminamos de comer porque era su cumpleaños por esos días, lo invitamos a comer, a las 4 y media llegó, o sea, llegó hora y media antes a la firma porque ya había gente, nos salimos de Parque Delta a la 1 y media, casi 2 de la mañana, y todavía había gente en el estacionamiento para prohidir y todo, en esa ocasión, me acuerdo mucho de una mujer de aquí, de Clavería, que, este, era amiga de él, y que llegó con muchas ínfulas, atravesó todo, se rompió cualquier protocolo y quiso saludar a José, yo la paré, yo no la conocía, y dije, y, tú, está la, la gente, sí, está la gente firmada, dice, es que tú no sabes quién soy yo, a Chihuahua, y quién eres tú, le digo, y tú tampoco sabes quién soy yo, yo era el irresponsable de esa firma, entonces, este, bueno, para no serlo tan cansado, eh, lo vio José, José estaba firmando, lo escuchó, y, 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 y la salió, vamos a poner un nombre, ¿qué tal, Rosario, cómo estás? Hola, José, y así como que se, se pavoneó la chica, ¿no? Dice, ¿cómo estás? Bien, y tu mamá, dice, ya está ahí atrás, ah, ok, qué bien, dice, ¿por qué no pasan? Y, 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 y ya con eso, pues, ya le dio casi el pase, y yo me le quedo mirando a José, y José, pues, ahí también, en la prueba esa de que él respetaba, o sea, era un caballero, pero también respetaba los protocolos, me dice, Jorge, ¿tienes algún problema? Le digo, mira, el problema es que está, toda esta gente tiene horas, al rayo del sol, ya está lloviendo, y está allá afuera, y esta persona entró, me dice, no, 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 tú eres el jefe aquí, tú mandas, entonces, cuando eso dijo, la chica se quedó a esperar, entonces, me dice, si me vas a dar permiso, le digo, a mí no me pediste permiso, se lo pediste a él, pero él, no, él es el que está haciendo aquí la labor, y entonces se fue con muchas inflas, dijo, me voy a pasar, yo hablé con la gente que nos hacía la seguridad, nos hicieran los aceros, hablé con la gente del gerente de la tienda, le dije, ¿por qué hicieron eso de pasarla tan fácil? Es que estaba de exigente, le digo, miren, y yo, perdón que cite a otra persona, a otro grande de internacional, le digo, Mark David Chapman, a John Lennon, le permitieron el autógrafo, y mató a su ídolo, yo no quiero que pase esto, o sea, que hieran, que maldigan, que hagan algo, o sea, es que ustedes no deben de permitir eso, entonces, llegó la chica con su mamá, a donde estaba el retén, y yo les dije, no paso, después, este, se acercaron a mí, me dijeron, eh, la vamos a dejar pasar, digo, no, es más, la pueden desalojar sin hacer ruido, las desalojaron, las quitaron de la tienda, y después me enteré, porque llegué el chofer de José José, se armó una trifulca allá afuera con dos mujeres, bueno, eran dos mujeres primero, y después una tercera, un homo, la señora, era identificable, porque traía una chamarra negra y un pantalón blanco, digo, es ella la que, es una, esa fue la que le rompió un disco a alguien que le estaba presumiendo su autógrafo, se lo contamos a José, ya de realidad, digo, cuéntale Valente, ¿qué pasó allá afuera? No, pasó, y dice, dice José, era Rosario, y sabes, aquí le rompió el disco a su prima, porque yo sí vi que pasó a su prima y se la autografié, entonces, ella fue la que le presumió el disco, y me dice, qué amiguitas tengo yo, Jorge, Jorge, hay muchísimo que platicar contigo, pero te agradezco estos minutos, la verdad es que siempre es agradable conocer un poquito de esas grandes figuras como José José, y bueno, tú te sabes historias, porque has vivido y trabajado con muchísima gente, con quienes nada más, cuéntale a la gente. Mira, he trabajado desde Los Panchos, o sea, conocí a Don Chicho Navarro y a Alfredo Gil, a Rafael Basurto, a Enrique Cáceres, a Panchos, Los Panchos originales, he trabajado con Enrique Guzmán, en discos con Enrique Guzmán, he trabajado con Angélica María, Manuela Torres, no sé, ahorita, en los últimos años, La Santanera le hicimos cuatro discos con invitados, a Leo Dan le hicimos dos discos, la propia Yuri, Natalia Jiménez empezó a cantar Ranchero, todo esto bajo el cobijo de Sony Music con José Manuel Cuevas, que en ese tiempo era mi jefe, pero que sí, hemos, en estos 38 años que he estado yo directamente trabajando en una disque geográfica, y 10 años antes trabajando del famoso Calacables o el Secre que... Como empezamos todos antes, como empezamos. Así es, así es. El Ejecutivo B. El Ejecutivo B, entonces sí, sí, sí me ha tocado, gracias a Dios, estar con una Carmela y Rafael en algún evento, que se los agradezco porque ellos llegaron a estar en Sony, alguien se preguntará, dice, no sé, eran de Guzar, bueno, ellos llegaron a estar en Sony en un sello de cristiano que se llamaba La Palabra, y ahí fue donde los llevamos a tratar, y así a mucha gente, mucha gente que no quiero, o sea, ahorita se me vinieron algunos a la mente, pero son cientos de gente. Sí, me recuerdo. Jorge, te agradezco mucho, que tengas buen día. Gracias. Hoy recordamos al Príncipe de la Canción José José, cumpliría 76 años. 76 años. Y seguiremos escuchándolo con su música. Gracias, nos despedimos el día de hoy. Gracias.